Esta caricatura de la que vamos a hablar ahora, muy pocos la vieron y se trata de Coraje, el perro cobarde, una comedia de terror bastante absurda y oyeron bien de terror y misterio, pues resulta que aquí hay tres personajes principales, Coraje el perro, Muriel su dueña y Justo Bolsa, y es de este último que ahora vamos a hablar, y nos preguntamos lo que el perro tiene como nombre, Don Justo Bolsa, es un asesino serial, la verdad que aquí vamos a darle la respuesta a eso, y veremos la conexión entre Don Justo Bolsa, la película de terror La Matanza en Texas, y también a la historia real de La Matanza en Texas, es que ni yo creo lo que digo, pero comencemos, empecemos conociendo un poco a Justo, si es el esposo de Muriel, usa un gorro en la mayoría de los episodios, es amargado, le cae mal todos e incluso discrimina a su perro, en fin, es la peor persona con la que pudieras vivir. Ahora pasemos a la película de horror, Matanza en Texas, que en resumen te puedo decir que se trata de un grupo de amigos que se perdieron en un paseo, y un hombre paranoico los quiere atrapar para así asesinarlos, y en la mayoría de ocasiones arrancarle su piel y hacer máscara con ellas, hasta aquí todo bien, pues en la vida real casi fue lo mismo, el verdadero nombre de este criminal y asesino en serie era Edward Theodore Jane, lo que él hacía era brutal, se dice de que de todos los asesinatos solo pudieron saber dos, y cuando llegaron a la casa de él, se encontraron una sorpresa bastante aterradora, encontraron huesos humanos, y de estos, él hacía artesanía, es decir, prendas de vestir, instrumento de cocinas, como platos de cráneo, que tú eres incapaz de imaginar por los inventos macabros que Ed Jane había hecho con sus víctimas, pero si también como en la película, ésta hacía máscaras. Ahora miremos algunas cosas muy similares entre Ed Jane y Gusto Bolsa, y a su alrededor en esta caricatura. Para comenzar, mira su sombrero, es único ¿no? Parece un sombrero francés, lo curioso es que Ed Jane se tomaron fotos con este mismo sombrero, o podría decir uno muy parecido, si comienzo por lo más ordinario, pero ya verás las siguientes. Si viste la serie te darás cuenta, que Gusto tiene un auto, ahora mira el de Ed, son casi idénticos y muy iguales, también si viste la serie, puedes ver muy bien la casa de Gusto, que es de madera, pues resulta que la de Ed es casi idéntica. Se teoriza que la razón por la cual Ed Jane tuvo esa actitud de un loco psicópata, fue por su madre Augusta, por tratar de protegerlo, por la otra parte, el caso de Gusto es casi idéntica, el de él es por la falta de amor de su madre, es todo lo contrario, pero en ambas ocasiones, la madre es la culpable, impresionante verdad. También se rumora que el nombre de su madre, Augusta, fue una parte de la inspiración del nombre en la versión latina, de Justo, ya que su terminal son casi iguales, pero también hay más, recuerda la máscara verde que Justo saca en el intro, para asustar a Coraje, se dice que esto es una referencia hacia las máscaras que Ed Jane hacía, y lo mejor para el final, al llegar a la casa de Ed tomaron algunas fotos, y resulta que el tapiz de la casa de Ed, es muy similar al tapiz de la casa en donde vive Justo, también se puede ver una silla mecedora, por lo menos una parte cerca de ahí, y se dice que es esa en la que se inspiraron para hacer la de Muriel, sin duda alguna, esto al oírlo deja impactado a muchos, pero quiero saber lo que opinas, y dímelo por la sección de comentarios, reglame un like si hubiera gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima.